Hola chicos, otra vez aquí con geometría y trigonometría de este examen. En la descripción del vídeo tienen más detalles. Por favor, no se olviden suscribirse y quédense hasta el final porque esta pregunta está muy buena. Es para muchos de sonamiento en geometría. El ángulo, se los voy a resaltar, el ángulo A, aquí lo he hecho en más grande, A, B y C, ahí está, acá dicen que es obstruzángulo en B, ya no pasa nada. Se trazan las mediactrices, estoy aquí, se trazan las mediactrices del lado A, B y del lado B, C. Las mediactrices son estas de aquí, por si acaso, por si alguien no está reconociendo, son estas rectas de aquí, aquí y aquí. ¿Cuáles son las características de unas mediactrices? Dinos, por favor, ya está bien. Las mediactrices son las rectas que cortan al lado que están diciendo a la mitad, es decir, esa es una de sus propiedades, que este lado es igual a este lado y este lado es igual a este lado porque son sus mediactrices. Y además, aquí forma ángulo recto, ángulo recto, ángulo recto, ángulo recto. Aquí voy a poner, ya, bueno, y en QS, ya, 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 hallar el ángulo QBS si el ángulo externo en B mide 80, ok, todo esto mide 80 y QBS, eso nos están pidiendo, nos están pidiendo este ángulo que le voy a llamar gamma. Entonces, fíjense, aquí hay una cosa muy interesante y es que este cateto es el mismo para ambos triángulos y este cateto también es el mismo, a ver si les voy a marcar con otro, ya, y este es el mismo también para ambos triángulos. ¿Eso qué significa? Significa que, digamos que aquí hay un ángulo tita, este ángulo tita se repite aquí y si aquí hay un ángulo alfa, este ángulo alfa se repite aquí, si aquí hay un ángulo zo, bueno, zo, no delta, zo, 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 digamos que aquí hay un ángulo zo, se repite aquí zo y si aquí hay un ángulo, ahora sí, delta, aquí se repite el ángulo delta. A ver, ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa esto? Ya está bien, no pasa nada, les voy a demostrar un poquito más con números, fíjense para que se den cuenta muy bien. Este lado es igual a este lado, voy a gastar estos dos, estos dos lados son iguales, está bien, los dos catetos y además tienen este cateto en común y además también ambos tienen aquí 90 grados. Supongamos, démosle números de un triángulo notable, si no saben un poquito de los triángulos notables les dejo tarjeta, aunque no les va a servir mucho para aquí, pero para dar los números simplemente. Esto que valga 5, entonces esto también tiene que valer 5 y además aquí que valga 3, perdón, perdón, que valga 4, que valga 4, ahorita les digo por qué estoy discutiendo esos números, que valga 4, 4. Entonces, si aquí está el ángulo de recto, la hipotenusa ¿qué es? Es teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de los cuadrados de ambos y eso va a salir 5 aquí y aquí también 5. Por la tarjeta que les he dejado de triángulos notables, sé que el ángulo opuesto a 3, es decir, este ángulo de aquí, mide 37 grados y el de aquí mide 53 grados. Entonces, el ángulo opuesto a 3 mide 37 grados y el de aquí 53. Miren, desemplazando números es más evidente, ¿se han dado cuenta? Ya se han emplazado números, ya han visto, se cumple lo que les he dicho, se está repitiendo. Obviamente no tiene por qué ser estos números, no es obligación. La idea es que se den cuenta que esto que estoy haciendo aquí es verdad, es cierto. Entonces, ahí está con números. Ahora vamos a hacer un poquito ya de sumar. Todo esto de aquí es 180, es decir, 80 más tita más gamma más zo es 180. Eso significa que tita más gamma más zo es 100, ¿verdad? Eso se están dando cuenta. Tita más gamma más zo es 100. Listo. Y además, el triángulo ABC tiene que sumar sus ángulos 180. Es decir, todo esto, ¿cuánto era? 100, ya, ya, copio eso 100, más tita, ya, copio tita, más zo, ya, copio zo, es igual a 180 porque son los ángulos de un triángulo, ¿no ve? Entonces, de aquí, de esta de aquí, voy a despejar tita más zo. Tita más zo voy a despejar. Tita más zo es 100 menos gamma. Y del otro también voy a despejar tita más zo. Tita más zo es 180 menos 100, 80. Entonces, tita más zo es igual a tita más zo. Entonces, de ahí descubro que tengo 100 menos gamma es igual a 80. Entonces, de aquí descubro que gamma vale 20. Entonces, tenemos la respuesta. Cualquier duda o consulta, háganla en los comentarios, suscríbanse, síganme en Facebook. Muchas gracias.